No lo mires, ¿sabes bien? Mírame para acá, te estoy grabando Te estoy grabando, ¿sabes bien? ¿Qué? Te estoy grabando Mírame para acá ¿Qué pasó? Saludaba a la cámara Mira, ¿qué quieres decir? Que estoy doliente Ajá, ¿qué más? Que de esto ¿Te duele? No, si cuando voy, trae sentado Fue fácil, ¿viste? Bye No me dolió Pues muy bien Te voy a enseñar este video La próxima vez que te lo vayas a hacer Bye Ya Dobla el bracito Saluda a la cámara Comiós No me dolió